Y vamos a escuchar buena música Básicamente están todas las condiciones dadas para que pasemos una noche en la edad fantástica Yo les agradezco que vengan, que tengan ganas de ayudarnos así Porque nuestra iglesia se construye con lo que ustedes traen, la alegría, las ganas de compartir Con lo que obviamente vamos a recaudar y también con esto que estamos creando acá Que esto se vuelva a repetir, así que yo les pido que lleguen sus copas Porque en este momento les propongo que hagamos un Skol ¿Levantando las copas todos? ¡Skol! Bienvenidos y que pasen fin de noche ¡Gracias! Bravo, bravísimo Bravo, bravísimo Bravo, bravo, bravísimo ¡Skol! ¡Skol! Bravo, bravísimo Bravo, bravo, bravísimo ¡Skol! ¡Skol! Bravo, 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 bravo! ¡Skol! 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 ¡Gracias! 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 Mi mamá me contó que, cuando era muy chiquitita, su primo le dijo vamos a ver, fui a ver a decir una película que está bonita es un papá que tiene un montón de hijos y tiene una señora que era monja y los hace cantar a todos entonces mi mamá lo fue a hablar y le pasó lo mismo se ve que contagia esa película es una película que contagia las ganas de seguir cantando las canciones porque realmente cuando yo la vi me pasó lo mismo me quedó trasmada esa película y creo que por ahí algunos de ustedes también la verdad es una película que realmente te queda en cada una de las melodías de todas las canciones que se canta en esa película así que bueno, espero que acá tenemos cortina para ser vestidos para todos ¡Ahí está! ¿Quién se llama? ¡Ahí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!